Vecinos de la calle Venustiano Carranza y Avenida Juárez del centro de la ciudad denunciaron actos de los cuales han sido objeto por mucho tiempo, ya que al ubicarse sus viviendas cerca de la conocida zona de Antos, estas calles se convierten en lugares donde deambulan personas alcoholizadas quienes a altas horas de la noche o de la madrugada escandalizan la vía pública sin la intervención de la autoridad correspondiente. Dicha queja fue dada a conocer de manera anónima para evitar alguna represalia por parte de los dueños de estos centros nocturnos u otras personas. Esta situación también es aprovechada por quienes se dedican a realizar asaltos, aprovechándose de que quienes transitan por el lugar es gente que se encuentra bajo los efectos del alcohol, convirtiéndose presa fácil de la delincuencia, despojándolos del poco que llevan consigo. Entre los hechos denunciados se encuentran cristalazos hacia los vehículos de quienes viven en esta zona, exhibiendo la poca vigilancia que predomina en el lugar, ya que durante la noche es muy poco común notar la presencia de los uniformados, lo que aunado a la falta de iluminación hace de estas calles un verdadero peligro. De esta manera, los vecinos de este lugar exigen a las autoridades su pronta intervención para detener esta situación que por mucho tiempo se ha venido presentando en la zona, volviéndose a un lugar intranquilo e inseguro para quienes habitan sobre estas calles, sobre todo durante los fines de semana, en que aumenta el número de personas que con el fin de divertirse acuden a los bares, antos y cantinas ubicados en esta zona de la ciudad. Cabe destacar que dicha situación no solo se presenta en esta calle Venociano Carranza, sino en otras calles de la periferia, donde la situación es la misma, donde inclusive algunas personas bajo los influjos del alcohol utilizan los contenedores de basura para realizar sus necesidades fisiológicas, causando malos olores y, por supuesto, mal aspecto a quienes transitan o habitan en el lugar.